Mi sabor, calor, color, es lo que me falta Mi sabor, calor, color, es lo que me falta La noche silencio sube desde la calle Llena de frío, llena de basura La noche en mi ciudad, miles colores Miles colores, una sola cultura Miles colores, la noche en mi ciudad La noche en mi ciudad Mi sabor, calor, color, es lo que me falta Mi sabor, calor, color, es lo que me falta Baby, you just spend the night with me You just spend the night with me Love you from me, I can tell you the truth Yeah, yogurt, yogurt Love you from me, I can tell you the truth Tomando alcohol, como si fuera Gasolina por mi corazón La noche el amor, es mi motor No quiero dolor, no quiero dolor La noche bajo una luna gitana Hay quien busca sexo, hay quien busca marihuana Yo no me olvido de ti Yo no me olvido de ti Por nada, yo no me olvido de ti Love you from me, I can tell you the truth Hey, yo no me olvido de ti Tienes tu sitio siempre Por cuando quieres pasar mas tiempo con mi Ya lo sabes, me gustan las noches sin nubes Pa' mirar las estrellas con mi Yo no me olvido de ti Ya lo sabes, yo no me olvido de ti Ya lo sabes, ya lo sabes, ya lo does ¿Y eto me quedan al pets, yo no me quedan al footage Ya quieres entre ti Yo no me voyater Y tu cuerpo no flipo, ya lo sabes Tú eres sueno, muy fuerte Rauè seeds ¿Te dañanos de tu cabeza? Ya estás triste Por eso me olvido de ti, tal vez me olvido de ti, hoy es me olvido de ti. Quiero amanecer cantando, quiero amanecer tocando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer gozando. Like the love for you that's glowing, like the love for you that's growing. Baby would you spend the night with me. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!